Todo por ti, por mí, con cada uno de nosotros, dando su vida, por amor, gracias, y eso te crees. Y no te importe, del temprano, sumo despierte, y poderoso, el de tu vida, el de tu alma, el de tu alma. Y no te importe, del temprano, sumo el sueño, y de esa sombra, con maravillas, el rey de gloria, el rey de majestad, gracias, y eso te crees. Y no te importe, del temprano, sumo el sueño, y de esa sombra, sumo el sueño, tu vida, el de tu alma, y de esa sombra, sumo el sueño, y de esa sombra, sumo el sueño, y de esa sombra. Y no te importe, del temprano, sumo el sueño, y de esa sombra, sumo el sueño, y de esa sombra. No te importe, del temprano, sumo el sueño, y de esa sombra. Y no te importe, del temprano, sumo el sueño, y de esa sombra, sumo el sueño, y de esa sombra. a 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 Jesús te adoró por lo que hiciste en mí Jesús te adoró Dios es el cordero de Dios Dios es el cordero de Dios Dios es el rey que la muerte de Dios Dios es el cordero 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 de Dios Tu cantaste en mi cruz, tu vida, tu vida viste a mí Ahora tú me dices, oh, y me lloro de que tú Me escucharon lo que hiciste en mí Me escucharon lo que hiciste en mí Oh, 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 oh Gracias, Señor, por esta actitud de pangrarte que tú dices en la cruz Gracias Señor, tenemos por esta santa en la amada, por cada uno de nosotros.